Hola chicos, bienvenidos a un nuevo capítulo. Muchísimas gracias a la comunidad de Patreon, si ustedes no pudiese seguir adelante. Gracias a Ann Reyes, Kevin Carranza, Gabriela Galindo, Heidi Mateo, Carolina Tobón, Yarima Pérez, Carla Gurto, Norma Cázares, Paola Ochoa, Nadia Figueredo, Karen Espinosa, Ana Sastre, Belén Valdivia, Daisha Berrios, Fraucit Carreño, Margot Abarca, Vanessa Quintero y Carly Mungaray. Si tú también quieres pertenecer a la comunidad de Patreon, te dejo el enlace en la descripción y ahora sí, vamos. Prólogo, segunda parte. Un mes más tarde, alimenta ese odio, hijo, que arda como una forja. Sí, madre. Lothar, rayado, sus respiraciones se empañaban mientras caminaban a través de acumulaciones de nieve hasta sus rodillas. Es lo único que nos mantendrá calientes. Los ojos de Ivana brillaban con resentimiento como lo habían hecho desde que Stefanovich les ordenó salir de Elvita. Esa noche, Lothar había escuchado el más ligero tropiezo en la respiración de Ivana. Había visto un destello de sorpresa. Ella sabía que se había equivocado, pero había sido demasiado orgullosa para remediarlo e inclinarse ante una humana, ni siquiera por mí. Toda la corte se reunió en la entrada del castillo para ver a Lothar y al arrogante Ivana ser expulsados con solo la ropa sobre sus espaldas para morir en el frío. Ellos habrían perecido hace mucho tiempo si Fyodor no hubiera deslizado las monedas a Lothar. El cachorro de Lothar lo había seguido, con los ojos muy abiertos y tropezando con sus propias patas. Presa del pánico, trató de llevarlo con él. Mientras que Lothar se quedó viendo con incredulidad, Stefanovich agarró al perro por la nuca, rompiéndole la espalda. Con el sonido de las risas de los vampiros de la corte, el rey arrojó a la criatura muerta a los pies de Lothar. Solo una de nuestras mascotas muere este día. Los ojos de Lothar se habían anegado, pero Ivana le cesó. Nada de lágrimas, Lothar. Utiliza tu odio en contra de él. Nunca olvides la traición de esta noche. Para Stefanovich, ella gritó. Te darás cuenta cuando sea demasiado tarde. Ahora ella ausente, murmuró. En el momento en que lleguemos a Dacia, tendré tu alma tan amarga como el frío que trata de matarnos. ¿Cuánto tiempo más nos llevará? Tenía los pies entumecidos, el vientre vacío. No sé, solo puedo seguir mi anhelo a ese hogar en Dacia. Como ella le había dicho a Lothar, su padre, el rey Sergei, gobernaba aquel reino, una tierra de abundancia y paz. Está encerrado en piedra, escondida en el corazón de la montaña. En el interior de una elevada caverna, mil veces más grande que el Vita, había un castillo negro majestuoso. Rodeado por fuentes deslumbrantes de sangre, los súbditos del rey llenaban sus baldes cada mañana. Lothar apenas podía imaginar un lugar así. Después de todas nuestras andanzas, creo que estamos cerca, hijo. Esa primera noche, cuando habían caminado por el bosque que rodeaba la sanguinaria y aterradora el Vita, ella temía que Lothar no atravesara la noche helada. Una y otra vez trató de teletransportarlos a Dacia, solo para ser devueltos al mismo lugar. Él había sobrevivido, ella se había agotado. Ahora estaba demasiado débil para atrasarse, por lo que avanzaban laboriosamente hacia otra aldea, uno que podría proporcionarles un granero para protegerse de la letal luz solar del día que se aproximaba. Desafortunadamente, cada aldea estaba llena de inmundos mortales. Ellos siempre veían la belleza divana y el corte extranjero de su ropa con asombro. Entonces sospechaban. Lothar recibía su parte de atención por sus penetrantes ojos azul hielo y su cabello blanco rubio, siempre que se derramaba por debajo de su gorro. A su vez, Ivana ridiculizaba sus sucios cuerpos, montados por piojos y su lenguaje simplista. Su desprecio por los mortales seguía creciendo, abasteciendo de combustible el suyo. Cada noche, antes del amanecer, dejaba oculto a Lothar mientras cazaba. A veces, volvía con las mejillas rojas de sangre, y no había triunfo en sus ojos. Un tajo en la muñeca podía llenar una taza para él también. Otras veces, ella estaba pálida y taciturna, maldiciendo la traición de Stefanovich. Lamentando su situación, otra salida del sol, cuando se estaba quedando dormido, la había oído murmurar. Ahora dormimos con el ganado, y debo beber de la carne. Ivana redujo la marcha, sacudiendo la cabeza alrededor. Nos están siguiendo, madre. Los humanos de la última aldea habían sido más hostiles que cualquier otros, arrastrándose detrás de ellos, incluso en el desierto. No lo creo. La nieve cubre nuestra pista rápidamente. Caminaba trabajosamente, diciendo, es hora de tus lecciones. Durante el viaje de cada noche lo instruía en todo para sobrevivir entre los humanos. Beber del mismo solo te matará de hambre, y nunca hasta la muerte. La etiqueta Dacian, los estallidos de emoción, se consideran la máxima grosería, por lo que naturalmente ofenderías mi linaje. Y siempre le extraía promesas para el futuro, como si ella pensara que pronto iba a morir. ¿Qué debes hacer cuando seas mayor, mi príncipe? Vengar la traición en contra de nosotros. Destruir a Stefanovich y tomar su trono. ¿Cuándo? Antes de que él encuentre a su novia. ¿Por qué? Lothar diligentemente respondió, una vez que encuentra a su mujer predestinado por la sangre, él será más poderoso, incluso más difícil de matar, y él engendrará un heredero legítimo con ella. Los vampiros de la horda no seguirán al bastardo de Stefanovich mientras viva su verdadero sucesor. Debes estar completamente seguro de que la horda te jurará lealtad, si tu esfuerzo por reclamar la corona fracasa, te aniquilarán. Espera hasta que seas el más poderoso. Tendré que llevar los ojos rojos para luchar contra él. Ella se detuvo, inclinando la cabeza. ¿Qué sabes de tal asunto? Cuando un vampiro mata a su presa mientras bebe, se vuelve más poderoso, pero la sangre mancha sus ojos. Sí, porque él bebe de lo más hondo hasta el fondo del alma. Esto trae fuerza, pero también sed de sangre. Stefanovich se ha convertido en uno de los caídos, ella añadió vagamente, y será aún más tortuoso. Para él en particular. ¿Por qué? Ella le dio a Lothar una mirada de valoración como si decidiera algo sobre él. No pienses en esas cosas, finalmente dijo, haciendo su tono ligero. Nunca mates cuando bebas, y nunca tendrás que preocuparte por ello. Entonces, ¿cómo voy a...? Se sonrojó de vergüenza. ¿Cómo seré lo suficientemente fuerte como para matar Stefanovich? Ivana lo alcanzó, presionando sus manos en contra de sus mejillas congeladas, levantando su cara. Olvídate de todo lo que has escuchado de tu padre. Cuando seas mayor, los hombres inmortales temblarán de miedo, mientras que las mujeres se desmayarán a tu paso. En verdad, madre, estás perfectamente formado, y crecerás hasta ser un Dacín magnífico. Un vampiro para ser temido. Especialmente una vez que sangres. Miró detenidamente hacia el cielo nublado. La nieve salpicaba su cara. ¿Y tu novia? Ivana encontró su mirada una vez más. Ella será incomparable. Una reina ante la que incluso yo me posaría. Él le entornó los ojos como si estuviera bromeando. Pero su porte era serio. Lothar esperaba encontrar a esa hembra rápidamente. Sabía que cuando se desarrollara por completo, poco a poco su corazón detendría su ritmo. Sus pulmones dejarían su respiración. Cuando se convirtiera en un caminante muerto vampiro, no sentiría ninguna necesidad por las mujeres. Su tío una vez, tirando de su barbilla, le dijo, solo cuando olvides lo que te pierdes en la cuna de unos suaves muslos de mujer, encontrarás a tu novia y ella te devolverá la vida. Lothar no se preocupaba por el lecho, pero la idea de su corazón deteniéndose le horrorizaba. Le preguntó Ivana, ¿cuánto tiempo pasará hasta que la encuentre? Ella miró lejos. Diciendo en un tono extraño, no lo sé, podría llevarte siglos. Fuera de Dacia, las mujeres vampiro escasean, pero lo que sí sé es que serás un buen y fiel rey para ella. Entonces, ella le preguntó, ¿y qué vas a hacer cuando poseas el trono de la horda? Aliarme con tu padre, uniendo a los y a la horda bajo un blason familiar. Ella asentió con la cabeza. Ser gay es el único en quien puedes confiar, no en mis hermanos o hermanas, con sus intrigas y complots. Únicamente en mi padre, y por supuesto, puedes confiar en tu novia. ¿Pero todos los demás? Debo usarlos y desecharlos, no preocuparme por ninguno, ya que ellos no importan nada. Acurrucó su dedo índice debajo de su barbilla. Sí, mi inteligente hijo. Pasaron los siguientes kilómetros de esta forma, con ella enseñándole las intrincadas costumbres de los Dacia, mientras trataban de ignorar el frío. Un cielo encapotado amenazaba con más nieve. Las garras del alba atravesarían la oscuridad en cuestión de horas. Lothar se estremeció. Sus dientes y colmillos de bebé castañaban. Silencio, susurro Ivana. Los humanos nos siguen. Ella olfateó el aire. Dioses, su olor me agravia. ¿Qué quieren? Ella murmuró. Darnos casa. ¿Dónde podemos ocultarnos? Estaban en un amplio valle con altas mesetas al este y al oeste. Los mortales avanzaban por el norte. Las montañas se alzaban lejos al sur. Ella miró a su alrededor con desesperación. Tenemos que llegar a las montañas. Creo que es donde encontraremos el paso que conduce a Dacia. Le dio un empujón. Ahora corre. Lo hizo tan rápido como pudo, pero la nieve estaba demasiado alta sobre la tierra, cegado por los copos que llovían con demasiada rapidez. Nunca lo lograré, madre. Agarró su brazo e intentó trazarse con él. Sus formas se desvanecieron brevemente, pero no desaparecieron, apretando los dientes. Lo intentó una vez más en vano. Liberándolo, ella lo giró en su lugar, buscando una vía de escape. Entonces se calmó, escuchando. Sus ojos se ampliaron. ¡Padre! Ella gritó. El sonido resonó a lo largo del valle. Estoy aquí. Tu Ivana está aquí. Nadie le respondió. ¡Padre! Los mortales a la distancia daban gritos mientras se acercaban. ¡Papá! Ella se balanceaba sobre sus pies. Su expresión, perdida. Sé que te sentí y a los demás. Lothar entonces lo supo. Inmortales de gran poder habían estado aquí. ¿Por qué no rescataron a su princesa? Lágrimas carmesí se deslizaron por su hermoso rostro cuando ella cayó sobre sus rodillas. Estábamos tan cerca. La orgullosa Ivana comenzó a cavar en la nieve, usando sus garras para apuñalar las capas permanentes de hielo. Incluso cuando se arrancó las garras y sus dedos comenzaron a sangrar, siguió cavando. ¿Qué tan bajo te he llevado, Lothar? Cuando me recuerdes, no te acuerdes de esto. Con cada puñado de hielo, un agujero crecía. Tú eres el hijo de un rey, el nieto de un rey. No lo olvides nunca. Cuando la piel de sus dedos comenzó a desprenderse, trató de ayudarla, pero ella le dio una palmada en las manos. Parecía a punto de enloquecer. Finalmente lo metió en el pequeño hoyo que había hecho. Ven, ocúltate aquí. Tengo que hacerlo más profundo, madre. No hay suficiente espacio. Ella susurró, hay suficiente espacio. Me aseguraré de que estés a salvo. Sus ojos se abrieron. Tenía la intención de luchar contra ellos. Trázate de aquí sola, le dijo. Aunque sabía que probablemente estaba demasiado débil incluso para eso. Nunca. Ahora, ¿cuáles son tus votos para mí? Madre, yo. Ella chasqueó sus colmillos. Sus iris se volvieron negros. Tus votos. Tomar la vida de Stefanovich. Apoderarme de su trono. ¿En quién vas a confiar? En nadie más que en tu padre y mi reina. Más lágrimas cayeron. No, solo en tu reina Lothar. Sergei y los Dasi nos abandonaron el día de hoy. ¿Por qué? Llevamos a esos mortales muy cerca. Ella dio un sollozo. Él eligió el secreto valioso de su reino sobre nuestras vidas. Debo pagar por mi insolencia, por mi falta de astucia. Ellos hacen un ejemplo de mí. El pánico estalló dentro de Lothar. ¿Cómo te encontraré? ¿Qué hago? Una vez que los humanos se vayan, mi familia vendrá por ti. Si no, harás todo lo necesario para sobrevivir. Recuerda todo lo que te he enseñado. Empujó su manga por encima de su brazo. Bébelo tarde. Te hará lo suficientemente fuerte para soportar los próximos días. Negó con la cabeza, en confusión. No puedes perder sangre. Obedéceme. Ella se mordió en la muñeca. Inclina tu cabeza hacia atrás y aparta tus labios. De mala gana lo hizo. Y ella levantó el brazo sobre su rostro, vuelto hacia arriba, por encima de su boca. Su sangre era rica. Rápidamente alejó el frío. Ella lo hizo beber hasta que la corriente había decaído a un goteo. Hasta que el hielo se formó sobre la herida. Ahora escucha. Los llevaré lejos de ti. Los distraeré. Ellos me tomarán a mí. ¡No! Gritó él. Lothar escucha. Cuando me capturen. La necesidad de protegerme se elevará dentro de ti. Debes ignorarla y permanecer aquí. No hagas caso de tu instinto y confía en tu fría razón. Como no pude hacerlo con Stefanovich. Como fallé en hacerlo mil veces. Júrame esto. ¿Quieres que me oculte? Que no te defienda contra esas criaturas. Lágrimas de desconcierto brotaron. Sí, esto es precisamente lo que quiero, hijo. Tu mente es la más brillante que he conocido. Utilízala. No repitas mis errores. Se apoderó de su barbilla. Hay un último voto que debes hacerme. Un voto al lore. De que no dejarás este sitio hasta que los mortales se vayan. Al lore. Era un voto inrompible. Él quería poner una barandilla. Negarse a esto. ¿Cómo podría no defenderla? Ella levantó su barbilla. Lothar, te suplico esto. Una princesa das y suplicando a uno como yo. Sus labios se abrieron en estado de shock. Las palabras brotaron de ellos. Yo lo juro por el lore. Muy bien. Ella presionó un beso frío en su frente. Quiero que nunca, nunca seas puesto en este punto tan deplorable de nuevo. Sobre sus protestas frenéticas, comenzaron a enterrarlo en la nieve. Conviértete en el rey que naciste para ser. Madre, por favor. ¿Cómo puedes hacer esto? Porque eres mi hijo, mi corazón. Haré lo que sea necesario para protegerte. Sus miradas fijas se reunieron. Lothar, cualquier cosa digna en mí, comenzó contigo. Se negaba a creer que sería la última vez que la vería. Rechazó decirle a su madre cuánto la amaba. Ella susurró, lo sé. Entonces, lo arropó en la nieve. Caliente por su sangre, yacía acurrucado, temblando de miedo por ella. Sus ojos se movían, sin ver nada. Había arrastrado sus pies corriendo hacia atrás de nuevo en dirección de los mortales. Con el tiempo, oyó su lucha a la distancia. Sentía las vibraciones de varias pisadas, de lo que debían de ser docenas de humanos rodeándola. Apretó los puños, luchando contra el frenético anhelo de salvarla. Sin embargo, Lothar estaba impotente, obligado por su promesa y minado por su debilidad. Sus gritos ahogados de frustración se convirtieron en lágrimas ardientes cuando oyó el sonido de cadenas. Los gritos apagados de ella. Los sonidos culturales de los hombres. Había sido criado en el Vita, bajo el reinado malvado de Stefanovich. Lothar sabía lo que los mortales le estaban haciendo, mientras luchaba para no vomitar la preciosa sangre con la que lo había dotado, decidió que se convertiría en un caído, consumiendo la fuerza de otras criaturas. Podría crecer loco por la sed de sangre. Nunca volvería a estar desvalido otra vez. En lo que debieron ser horas más adelante, los gritos de ella se callaron. Una vez más, sus ojos se movieron. Creyó ver un hilo de humo. Entonces, el olor a carne quemada. Al amanecer, sus gritos se renovaron. Mientras se quemaba, le gritó a Dacian, no lo olvides nunca, mi príncipe. Véngame. Otras palabras siguieron, pero no pudo distinguirlas. Luego sonidos ininteligibles, gritos desesperados. Con el sonido de sus gritos, lloró, repitiendo sus votos una y otra vez, añadiendo uno nuevo. Quemar al rey Daci vivo.